Existen ocasiones en las que comprar un auto nuevo es la mejor opción Y es que no todo el mundo tiene 10, 15, 20 mil dólares bajo el colchón y tienes que comprar financiando Dado los beneficios que te da tu banco local en intereses, a veces comprar un 0 kilómetro suena bastante razonable Pero que pasa cuando eres 100% ignorante sobre el tema y vas a comprar tu primer auto pero será un 0 kilómetros ¿Cómo lograr que tu asterisco no termine así de dilatado? Siempre buscas a tu buen amigo y vecino, el dios de los autos y disfrutas de los mejores primeros autos, 0 kilómetros ¡Imbétil! Muy buenos días, tardes o noches, caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Y así es, hoy vamos a hablar de 0 kilómetros, pero 0 kilómetros en el caso de comprar tu primer auto Existen muchas situaciones por las que tu primer auto podría terminar siendo un 0 kilómetros Claramente eres un jovencito en un hogar privilegiado o quizás simplemente a punta de trabajo duro Te vas a comprar tu primer carro y quieres que tu primer carro sea un 0 kilómetros porque te da la gana que así sea Aquí no vamos a discriminar a nadie por sus melones Bueno, pero en caso de que no sea tu posición, ¿por qué no vas a ver este video con los mejores autos a comprar por solo 5 mil dólares? Te dejo el link en la descripción de este video Pero volviendo a nuestro tema, siempre hay diferentes situaciones, ¿no? Está el que puede comprar un 0 kilómetros barato, está el que puede comprar un 0 kilómetros premium El que quiera un 0 kilómetros pero que sea un crossover o SUV al mismo tiempo ¡Qué colazo! Hoy vamos a ver todas esas situaciones Y vamos a comenzar con el que compre un carro barato, dícese un compacto normalmente El Suzuki Swift te va a dar sin lugar a dudas eso que buscas tu, comprador de primer auto Excelente rendimiento de combustible Estamos hablando de un motor 1.2 litros de 84 caballos de fuerza solamente Pero con un excelente rendimiento de 62 kilómetros por galón o 16 kilómetros por litro en ciudad Todo esto acompañado de un 0 a 100 kilómetros por hora de 10 segundos No está tan lento, ¿verdad? Y es que el Swiftinium NAS bajo la manga pesa menos de 900 kilos, es uno de los autos más livianos del mercado Y es por eso que te puede entregar un manejo picoso, además de un excelente rendimiento Con un precio en México y Perú desde 12 mil dólares y en Chile desde 11 mil dólares Definitivamente es un carro barato que entrega excelentes prestaciones para todo lo que dará por tu dinero ¿Pero qué pasa si para un auto barato no te alcanza? Necesitas comprar algo súper barato Tan miserables, pero tan miserables En ese caso lo que tú quieres, princesa, es el Hyundai Grand i10 También con un motor de 1.2 litros y 83 caballos de fuerza Entrega también un excelente rendimiento de combustible de 62 kilómetros por galón o 16 kilómetros por litro El sacrificio aquí es que este no es tan liviano como el Swift Así que te va a hacer un 0 a 100 kilómetros por hora de 13 segundos Sí, es un carro muy lento Pero vas a gastar en promedio 1.500 dólares menos que en el Swift Monto que puede llegar a ser considerable cuando compras tu primer auto Estamos hablando de una persona que probablemente paga su inicial con ahorros de 1 o 2 años Así que 1.500 dólares sí pueden hacer la diferencia en este caso En México puedes comprar uno desde muy ínfimos 9 mil dólares En Perú desde solo 11 mil dólares En Chile desde solo 10 mil dólares Y eso lo hace el mejor súper barato en mi opinión Entregando un excelente rendimiento de combustible Que es la prioridad para ti que no tienes mucha plata A cambio de muy poca mané Pero que tal si estás acorde con la Honda Millennial Y lo que tú quieres no es un carrito pequeñito y mierdoso Sino un carrito pequeñito y mierdoso con la suspensión levantada Claramente estás buscando un crossover Y yo te recomiendo la Kia Soul El Kia Soul te va a entregar un 1.6 litros Con su versión de entrada de 121 caballos de fuerza Pero además te va a entregar un excelente rendimiento de combustible Para este segmento de autos un poco más pesados De 50 kilómetros por galón y 13 kilómetros por litro Todo esto acompañado de una capacidad de maletero increíble Y la capacidad como para ser un auto familiar perfectamente Las plazas traseras son amplias y confortables Las delanteras también Están bien equipados La forma de caja es perfecta para cualquier carácter de viaje De hecho su capacidad de maletero es la más amplia de su categoría y segmento Además por ser un poco más elevada que el promedio Y al ser un crossover no vas a tener ningún problema con baches, topes o rompe muelles Obviamente todo esto tiene un sacrificio con un 0 a 100 kilómetros por hora de 12 segundos Pero si estás yendo a este segmento claramente eso te importa un carajo En México puedes tenerla desde solo 13 mil dólares En Perú desde solo 14 mil dólares En Chile desde solo 16 mil dólares Pero en este último con una versión bastante equipada Pero bueno, 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 bueno Tú no eres ningún marico No estás buscando un crossover Pero si quieres una camioneta Pero por sus capacidades 4x4 ¿Puedes comprar un 4x4 barato como primer auto? Tomando en cuenta que el primer auto no solamente debe ser barato Sino también debe ser barato de mantener Y también debe tener un excelente rendimiento de combustible Porque obviamente para tu primer auto no tienes tanta plata Pues de hecho sí puedes Y gracias al auspicio de Suzuki Ah sí, es que parece que Suzuki es tan experto en hacer caros promedio Para el virgen que compra su primer auto Que hasta una 4x4 para él tienen Y estamos hablando del Jimny El Jimny te entrega un 1.5 litros naturalmente aspirado De solo 100 caballos de fuerza y 130 Nm de torque Pero como todo Suzuki pesa muy poquito Apenas una tonelada y todo esto acoplado en todas sus versiones A un sistema de 4x4 No all wheel drive Ojo, no tiene nada que ver con seguridad texto Esto tiene que ver con doble tracción y off-road 4x4 propiamente dicho Con la caja selectora y toda la pajería que el off-roader promedio necesita Además de todo esto Como es liviano Entra un excelente rendimiento de combustible De 14 kilómetros por litro O 55 kilómetros por galón La mala noticia es que para ti amigo mexicano Este carro no está disponible En Perú puedes tenerlo desde 20 mil dólares En Chile desde solo 16 mil dólares Bastante económico Y de hecho es el 4x4 más económico del mundo VH Esto es hardcore Tú no quieres un crossover Tú no quieres un hatchback Tú lo que quieres es un deportivo Es posible tener un primer auto deportivo Por poca plata Y que al mismo tiempo Me dé un excelente rendimiento de combustible Adivina qué Suzuki tiene justo lo que necesitas Ya parece comercial de Suzuki Pero es que claramente son expertos en la materia Te van a entregar un deportivo Propiamente dicho Con el Suzuki Swift Sport 1.4 litros turbo De 140 caballos de fuerza Y 230 newton metro de torque Todo esto te va a dar un 0 a 100 kilómetros por hora De 8 segundos Lo sé No es la gran cosa Pero es lo más rápido y deportivo Que vas a poder encontrar En esta categoría de precio y segmento Además Recordemos que no deja de ser un Swift Que es un auto muy livianito No deja de ser un 1.4 Así que nos va a entregar 55 kilómetros por galón O 15 kilómetros por litro Un excelente rendimiento de combustible Para esa aceleración Lo bueno es que por ser turbo Es perfectamente tuneable Y reprogramable Puedes sacarle el jugo Y bajar ese 0 a 100 a unos 7 o 7.2 segundos Probablemente con muy poca inversión Todo esto lo puedes tener en México Por muy económicos 14 mil dólares solamente de entrada En Perú por 20 mil dólares Que para el mercado está bastante bien En Chile desde solo 15 mil dólares Pero ahora hemos hablado de crossovers De hatchbacks De compactos Subcompactos Deportivos Un 4x4 incluso Pero existen mercados En donde el sedan Es rey Mercados como México Y donde hasta hace un año Solamente Versa hubiese sido dominante Ahora es un Chevy Está aprovechándose De la gente buena En Latinoamérica Estamos hablando Del Chevrolet Onyx Sedan 1.2 Turbo Este carro te entrega Una propuesta turbo En esa categoría De precio tan baja Eso ya es excepcional 130 caballos de fuerza Y un 0 a 100 kilómetros por hora De solo 9.1 segundos Así es Además Es el sedan compacto Más rápido del mundo En este momento Pero eso no serviría De nada Si no tuviese Un excelente rendimiento De combustible Y los tiene 63 kilómetros por galón O 16 kilómetros por litro Además de un excelente Equipamiento Buenos acabados Para la categoría De precio Y un espacio De maletero decente Que es esencial Para un sedan Propiamente dicho Todo esto Por solamente 14 mil 500 dólares En México Muy económico En Perú No está disponible Esta versión 1.2 Turbo Todavía Así que ojo Tenemos el viejo Naturalmente aspirado Que es una A ver mi video Al respecto En la verdad En tu cara El Chevrolet Tonics De la generación anterior Si estás interesado En este carro Y te puedo asegurar Que vas a terminar De verlo totalmente Desinteresado En Chile Por 14 mil dólares Pero ojo También en Chile No está disponible La versión 1.2 Turbo Solamente la 1.0 Turbo Que no está tan mal Es el mismo consumo Prácticamente el mismo equipamiento Baja la performance Pero lo importante Lo mantiene Y por último Pero no menos importante Hablemos de aquel Niño ricachón Que va a comprar Su primer carro Pero quiere que sea Una marca premium Aquí tenemos que hacer Un paréntesis Princesa Porque escúchame bien Si tú quieres comprarte Un premium Muy probablemente Lo primero que vas a ver Es Audi A3 Mercedes clase A BMW Serie 1 Pero piénsalo bien Por dos factores básicos Estás hablando Del auto de entrada Y más barato De la marca premium ¿Qué tan premium ¿Qué tan premium crees Que va a poder ser La experiencia Que te pueden entregar Por el auto más barato De su gama? ¿Realmente no crees Que un generalista Te va a poder entregar Una propuesta Mucho más generosa En performance Equipamiento Lujo Etcétera Por el mismo precio? Y es que estamos hablando De autos Que pueden costar Lo mismo Que un Jetta GLI En promedio Con motorizaciones Muy inferiores En performance Y tecnología Así que realmente Yo creo que Si no puedes pagar Nada más Que los de entrada En los premium Como tu primer auto No compres un premium Compra un generalista De una gama Un poco más alta Muy aparte De que si estás al borde Con la plata Y puedes pagar el premium Pero raspando Pagando el más barato Solamente Muy probablemente A la hora de que toquen Mantenimientos Va a ser un dolor De cabeza Y de bolsillo Para tu anito Bienvenido Pero Si tienes plata Y quieres un premium Como primer carro Entonces lo que tú quieres Es un BMW Serie 3 Específicamente El 320 Es lo mejor Para ti Como primer auto Estamos hablando De 184 caballos de fuerza Y un rendimiento Bastante decente De 45 kilómetros Por galón O 12 kilómetros Por litro Todo esto Acompañado De un muy buen 0 a 7 De 7.1 segundos Este carro En México Va a rondar Los 33 mil dólares De entrada Que es un precio Bastante razonable En Chile También Los mismos 33 mil dólares Pero En Perú La cosa Se pone Bastante Pediaguda Si estamos hablando De un primer auto Porque por algún motivo Razón o circunstancia BMW decide Que los peruanos Merecemos un buen Fisting Hasta con su motorización Más básica Y nos cobra 46 mil dólares Por un 320 Es simplemente Absurdo Con esa plata Puedes comprar En una marca generalista Un bólido De carrera Así que con más razón Te recomiendo Que descartes El tema premium Como primer auto Mejor vete por un buen Generalista deportivo Incluso si tienes la plata Así que suscríbete Si te ha gustado Este video Síganme también En Instagram Como el dios de los autos Oficial Y en Facebook Y TikTok Como el dios de los autos Ahora ve a mi otro canal El dios de los autos Inmortal En donde tenemos Noticias espectaculares Que estoy seguro Te interesarán De la nueva Ram 1500 TRX Con motor health De más de 700 caballos De fuerza Que aparentemente Luego de que Ford Ha respondido Con una nueva Super Raptor Ya no es suficiente Y se viene algo Aún Más Poderoso Eso me prende Ese fue el link En la descripción De este video Pero mientras tanto Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias Por seguirnos Y por mantenerse Engachados al contenido Del dios de los autos Chao